Hola banda, ¿cómo están? Seguimos en Bloodborne. Hoy en día matamos a hibrietas. Yo creo que de los enemigos más difíciles del juego. Para muchos el más difícil. Otros para otros el COS. Para mí yo creo que fue este. Nada más que usamos la modalidad a distancia. Muchas veces con hibrietas es utilizar la modalidad de que te acercas. Que de su cabezazo atrás. Otros se van la parte de atrás entre sus piernas tentaculitos. Y ahí se quedan atrás. Paz, 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 paz. Pero bueno. Mi armado tan rápido entonces tuve que ocupar esa modalidad. Porque el esquivo y esta cosa. Vamos a hacer esto. Pero tengo que estar contra un personaje. Vamos a lo que nos sigue. Aquí en el cáliz. Ya nos falta hacer el cáliz de ahí siniestro. Digo que tenemos de todo. Nos fui a farmar un poquito. Vamos a ponerle niebla arcana. Necesitamos 13 sangre de ritual. Tenemos 37. Modo de tumba 5. Necesitamos 5. Másangre ritual. Necesitamos la 5. Vamos a hacer la 3 de 20. Y jalea. Bueno. Pero antes dejen ver. Porque cuando ya matamos a hibrietas. Ya no sé. Estos canijos ya nos vendan más cosas. A ver. No sé. Tengo 95 de conocimiento. Están vendiendo todo lo normal. No nos dejaron ningún nuevo set ni nada. Esto tengo 13. Estos plomos igual tengo ya suficientes. Creo que lo voy a comprar otros dos. Yo con otro. ¿Qué más nos llevaremos de por aquí? No veo que ya nada. No creo. No veo. No veo. Trabaja de raíz. Los siniestros posiblemente ya se active. Y nos dejen comprar ya cosas de rituales. Y vámonos allá. ya en teoría esto va a ser más fácil que la maldita de is porque la sangra la tenemos completa pero aún así nos vamos a confiar son campanitas y van a salir las invocadoras de campanitas aún así me voy a ir con el papel de fuego para en cuanto escuchemos la campanita activamos fuego y nos echamos a correr hasta acabar con esas no sé si va a haber cuatro pisos realmente las mayores nada más me ha salido creo que uno de cuatro pisos de cuatro profundidades a ver aquí y quién sabe si al final trae esas grietas no creo la cosa puede ser que haya chupacereros y nos quiten más conocimiento ahí está un pistolero de aquel lado no ves aquí en esta al principio pero luego nos dieron un pistolero no hay chavitos de estos o sea no mames ven para acá o sea que que pinche troll vas a ser tú no hay chavitos de estos destruimos algo de por acá no es uno raro no aquí está la puerta recuerden que el ataque ya lo tenemos al máximo o sea ya no escala esta con otra cosa esta arma me parece que la por ejemplo las las hojas gemelas la arma de eline esa si escala con todavía parte con sangre o sea escala con habilidad con fuerza con sangre son otra cosa estas de aline no está bien que los farmeo porque a veces les dan exilación balas tema de fuego no está tan mal hay dos entradas ahí está un elevado un como ahí está el malador vamos a este lado 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 A ver, aquí sí. Hay paredes secretas. Parece que no. Vámonos. Cruzando el elevador yo creo que va a estar el mecanismo. Había una magia, no recuerdo, pero la lanzabas como con un ojo. Y este, era muy poderosa la arcana, me parece que ya estaba desde arcana. Y hoy con ese pasé muchos jefes desde lejos. Piedritas. Ya está el activador. Vamos a romper todo porque... Vamos a matar a ese enemigo con... ...los mecanismos, eh. Toma Papu. 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 Nos alcanzó a meter uno. No son de nivel, ni de nivel de avanzar estos pasajeros. No son de nivel de avanzar estos pasajeros. Aquí está tranquis. Un mecanismo. A mucha gente no le gustó lo repetitivo de estos dungeons, pero... Cuando le agarras cariño, dices... Cuchillo. Vamos a ver... A ver, desviación aquí, segura. Aquí está. A la derecha. Y aquí nada más es para hacer... Agarrar objetos. No necesitamos objetos, porque en realidad hicimos todos los dungeons. Y esperemos que ya nos vendan después de este... Los objetos. Nada más nos dedicaremos a farmear ecos y comprar este... Pues... Sangre nivel 5 y cositas así. No. Pero bueno. Ojalá y sí. Ojalá y sí. Nunca había jugado los dueños a conciencia como este. El primer juego que tuve en el... En la Playstation 4. Fue... Diablo... Diablo 3 banda. Le metí millones de horas. Y ya quería jugar el Bloodborne. Porque el Bloodborne... Bueno, jugué el Souls. Cuando tuve el 360. Se va a hacer súper complicado. Pero ya después cuando empecé a ver videos y agarré la onda... Dije... No mames. Cuando jugué todos jugaban Bloodborne. No, debo de jugar esa madre. O sea, no lo jugué día uno. Eso fue la cosa. Pero... No me arrepiento. Pero cuando ya lo jugué... Pero cuando ya lo jugué... Pero cuando ya lo jugué... Iba con muchas expectativas. Y todas mis expectativas se cumplieron. O sea... Fue lo más chido para mí. Espera mucho de un juego. Hasta lo supera. Eso fue a mí lo que me gustó. O sea, a mí... Los juegos Souls son como un diablo. Pero en 3D. O sea... Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil los puedo definir. Todos los juegos tipo Diablo. Me jugaba el Titan que es el Diablo. Este... El Torchlight. Secret. No, mal. O sea... Los juegos les jugué. Y con un primo. Mi amado Rafa. Ahí saludos por si llega a ver el video. Este... Pues no mames. Estás... O sea... El Diablo 2 fue... Yo creo el Diablo 2... Voy... Voy a decir un número muy... Muy alocado, pero... Dos mil horas banda. Yo creo dos mil horas la aventamos. Este es mi primo y yo. Y que ahora yo voy a escoger al Tuida. Y que ahora yo voy a escoger a la Amazon. Y que ahora yo voy a escoger a... O sea... Es que era... Oh mames... Está... Está chingón... Chingón... Si no es el Diablo. Y quiero jugar el Remaster... El Remaster... No es un Remaster... No es un Remaster... No es un Remaster... Más bien... Quiero jugar esa madre... Porque... Y voy a subirlo ahí con ustedes. Entonces... Voy a jugar el Torchlight... Pronto... El Torchlight... Le voy a meter al Torchlight 1... Que lo descargue para el Xbox... Venía ahí... Qué chingón... Entonces... Voy a jugar el Torchlight 2... Que lo tengo en la Switch... Y el Torchlight 3... Que también lo tengo en la Switch... Entonces... Curiosamente... Estos perrillos... Te meten frenesitos... Agua... No me voy a matar... A los que me... Me bloqueé en el paso... Para ese cabrón... Entonces... Ahora este canijo... Ah... Ya sabía que me iba chupando... Ya me quitó... Dos conocimientos... Para unas míseras balas... Me mató... Si... Vieron el frenesito... Que me metió ese cabrón... Vieron eso... Nada más me tocó... Nada más me... Me dio un... Todo por confiar... No puede ser... Y me iba a tratar de cargar... Y era toda la vida... Es para... El frenesito... Creo que te quita el 70%... Pero... Yo siento que sí... Lleva más de eso... Por ejemplo... El frenesito... No importa... Lo que lleves... Te lo va... Te van a dejar caer ese frenesito... Chax... Una mancha de veces... Eche frenesito... Cabrón... Que... Ok... Serioso... A ver... Vamos otra vez... Esto ya lo desbloqueamos... Mientras vamos con estos canijos... Uy... Casi me da... No sé si no me les voy a acercar a estos cabrones... No sé si no me les voy a acercar a estos cabrones... No sé... Ya... No sé si no me les voy a acercar a estos cabrones... No sé si... No sé si no me las voy a acercar a este cabrón... De uno. De uno. Gran, profundo. Gran mar profundo. Pero creo que este es de las chidas. Es como unos tridentes. A ver. Sí, creo que me dieron ya la grande. Qué cuesta. Larga todo tipo de resistencias más 150. Wow, está buena. Vámonos, vámonos. Así vamos contra el primer enemigo. Vamos contra el primer enemigo. Vamos contra el primer enemigo. Vamos para el primer enemigo. Si para acá en esos fetitos no son tan, tan tomarse de la ligera. ¡Mi puercaxo! Vamos a matar de nuevo. ¡Mi puerca! ¡Qué bueno te la rompiste! ¡No mames! Ese movimiento fue diferente. Es como un azote Frank. Es un azote duro. Un azote Frank. Un azote duro. Solo sin alguien. Un azote así. ¡Ah! Tiene otro al corporate. ¡V��러. ¡Ah! 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 ¿No pasa si hay un cerebro también con los cerebros? Un omnisario celestial, o algo que también hasta nos salga brietas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, dos rutas. Primero. No hay nada acá. Balas de mercurio. Una gatita. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Puedo abrir de este lado? ¿Es donde? A ver. La puerta no está abierta. Acá está. Sí. O hay mucho... Hombre, ¿no? Vamos a ver. No hay nada. Vamos a ver. Algo. ¿Esto es? Helena. Ap marked. Gustoال. no voy a cayerme más me cayó uno encima ¿qué vamos a morir aquí? ¿cuánto me bajó? ¿qué va a morir? voy a echar los panteles ya para que se muera otra vez, fantaseada cansaste wey puta wey, tienen como mayor rapidez ya, no mames ¿qué va a morir aquí? leo ¿qué va a morir aquí? ¿qué va? leo ¡Adiós! Piedrita y para que tenga una pincha 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 No caigas, güey. Es que hay burro de grietas, no nada más, es chingón. Acabó. No se jodan, güey. Ya para hacer el nivel necesitamos como 900 y cacho. El siguiente enemigo... Otra puerta. Con menos de 10 frascos vamos a hacer este... Vamos por frascos al sueño y comprar cosas. Todo por ese come cerebros, cabrón. Aquí me late que van a salir las brujitas. No extraño. Se cayó un chiquito. Estos güeyes también dan sabiduría de loco. Pero no han dado. Hay muchos fetitos. No. 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 Me acabaron los fetitos. no han habido puertas no balas de mercurio creo que vamos muy bien con ese mar profundo debemos agarrar un animal profundo es como un trinche aquí está entonces se frenece 300 y ahora vemos abajo realmente acá no hay gran cosa a veces están los escorpiones pero ahorita hay fetitos si le dejaron algo y salir a loco esos cabrones perretes de los son medio locos ven, ven, ven falta otro por acá voy para allá el otro pinche perrete una brujita una brujita de hinduich la gané si te la gané cabrón pinche pinche y-y-y y-y plancas por las chicas y-y-y-y ok y-y-y-y ¡Gracias! ¡Ay! ¡Uy! ¡Pinche cabrio! ¡Gracias! ¡Pinche ratito! Todavía sobraste tú ¡Ah cabrona! Ni dejas de tumba ¡Bah! ¡Bah! Esa arriba no caen esos cabrones Rarrota, otra ratita Como que esa no quería atacar, no como que era pasiva ¡Vamos a Perla! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que matarlo así, banda. Voy a prolongar un poquito el video, pero... Vamos con el último. ¡Ahí está la última! Ya está ya la salida. Prevallamos. Balas de mercurio. Vamos a hacernos estas pinches estatuas. ¡Qué sangre! Se murió un cabrón. Estos chidos, eh. El exil azul. ¡Uy! ¡No mames! Esa araña de las invocadoras. Lo que no quería. Danos viales, danos viales. ¡No! ¡Vamos por acá! ¡Nosso! ¡Vientos! Ya con esos dos me doy por bien servido. ¡Perrito, perrito! Tenemos aquí un perrito. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Me llevo el otro por atrás, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven cómo lo chingó! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No manches! ¡Estuvo puesto algo confiado! ¡Ese güey no venía! ¡Se quedó ahí esperando! ¡Eso fue lo peor! ¡Se han atado dos veces por ir desesperado, apresurado! O sea, aquí en Glover nunca ven apresurado, anda. Se quede así como de... Se quede como de... Encheñanza. No se presione. A ver. Vamos a ver. Es un ladrero. No se presionó. Vale. hay que hacerle basta Esa dejadita de caer Estaba Muy Bajita, entonces Era más que nos metieran Ataques que nosotros Ahí nos iban a dar viales Perdón, pero todo por ahí Asado Ok Uff, picharañejas Es que son unas arañas parches ¿Cuánto bajan unas pichas arañas? Picharañejas Muchos fetitos, no se mueren todos Sabiduría grande, bien, ¿dónde están las sabidurías? Voy a hacer lo siguiente, recuperando un poquito lo que nos quitó este cabrón Echar unas sabidurías Y voy a utilizar ovarios, bueno Vamos aquí Entre más conocimiento, pues tienes más descubrimiento Ya nos falta el último camino y ya llegamos al jefe ¿Quién sabe si sea otra vez cebrietas o onda? Ya vieron la estrategia O sea, creo que el principal problema va a ser el ataque de los rayos Es que ve como grande la primera vez Es que ve por la agachada Nada más quiero matar al hombre loco, me voy a seguir recorrido Allá no hay entrada, acá parece que hay entrada Ya de tu madre Hay disparadores, hay emisarios celestiales Esta zona sí, pensé que iba a ser más tranquila Vamos a verla No, está compleja Podemos ir a hacer un nivel Y como ven se los voy a meter a las balas Para que bajemos todavía más Acá está esa zona Balas de mercury Ok, esta zona Quizás se ve compleja A ver, vamos primero a esta y ahorita vamos a la puerta Que de arriba no están disparando esos güeyes Vale, no hay nada acá Ahora sí vamos a la puerta Aquí están disparadores Como de tumba Vaya, vaya No se escuchan, no se escuchan Los Vamos a la puerta Vamos a la puerta Que brujitas me esperaban Estaban en la casa Vamos a poder hacer esos disparadores Desde allá arriba Ah, no, se dejó caer uno Qué menso eres Obviamente son más débiles al ataque físico Casi morimos con ese cabrón Y el juego Y el juego pues les pone un Este Una tasa de recuperación más rápida O sea, para que las fuerzas te Te casquen uno Bueno, vamos a ver Vamos a ver Aquí, mira, allá arriba Aquí no se veía nada Vamos Esto no hay puerta allá atrás No se me ha olvidado Aquí va a estar la palanca Seguro No Bueno, aquí ya no hay palanca Ya la activamos Uy, chuy, chuy, chuy Bebecitos Bebecitos, bebecitos Bebecitos y y nos vamos a ir para la puerta que nos falta esta de este lado puta madre como me caía lo idiota, banda se ve que va a pasar algo de eso dios, ya vamos, vámonos, vámonos ya nos falta una entrada qué pedo, por qué me salí, no mames ay, qué menso, era para otro lado estoy desorientando medio cañón ya, 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 ya tengo razón, ya dije, ese güey no lo arrastré hasta acá ok no recuerdo dónde vamos ahorita aquí no es la parte de acá atrás ok, acá arriba tienen que actuar rápido aquí es, o te vas directo pero si te vas directo luego te acribillan esos güeyes ay, no está la escalera estoy desesperando, banda aquí está si te vas directo luego te acribillan esos güeyes pero bien, cabrón entonces, qué bueno que se cayó no tuve la suerte ya ok, un cofrecito bastardo de Loran no vale la pena son complicados luego de cofrecir vale, 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 vale ya lo hicimos ahora sí ya vamos ok, activar el switch ok, aquí hay una activación ¡uh, papá! no me asustes, cabrón acabamos con todos van a hablar de aquí ya es para abajo vale, vamos vale, vamos este, ¿cómo va a ver? ¿me la juego así? vamos a ver quién es o me regreso vamos a jugar déjenme regreso compro cositas acá nos vamos directo hacer un nivel hacer un nivel hacer un nivel vale, las venenas dejen aquí vamos a ver ya así, lo último ching, qué estúpido no jueguen presionados no jueguen presionados porque todo le sale mal entonces jueguen así tranquis, tranquis, tranquis ahorita como que estoy apresurado un poco pero me metí a otra zona donde iba yo iba al nivel 3 pero bueno ya vamos, vamos, vamos es como los juegos de peladas bueno, tampoco jueguen así como que esos juegos presionados también no te concentras 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 vamos yo sí pienso que ya es el último enemigo de esta zona ya nada más vamos a ir posiblemente sea brieta y si sea brieta pues ya anda como sea le hacemos otra vez la misma ya vimos con los balazos no, manches lo que le causamos de daño los balazos se los voy a meter ya en la segunda fase todos me los voy a gastar si me quedo sin balas me voy a lanzar sobre ella pa, pa, pa o dardos pero desde lejos y voy a estar esquivando los rayos los rayos, los láser ya vieron que no me matan de una entonces vamos ya estamos ahí de frente si creen que parece la puerta de brietas es lo que más me da cosa vámonos molotovs sale llegamos ahora si es de brietas nuevamente maldita sea venga brietas a ver si estamos en igualdad de condiciones aquí tengo la defensa física que es lo que me da en la cabeza cuanto yo todo lo que pasa ¡Vamos! Este es un juego de estrategia. ¿Cómo funciona bien chido? Venga. Veamos el segundo esquivo y luego lo rebate. como funciona bien chido. Vamos a ver en el segundo esquivo. Primero como todas se las con de gritas. A mí ni nos alcanza. No creo que gritas fuera tan fácil así con esta técnica. Se nos echa su mostración. Me llegan, me llegan. ¡Uno le di, no madres! Ya sacó su aura. Aura del mal. ¡Uah! ¡Carletoga! ¡Ah! Ya se abrió su total cósmico. El lópez de gritas, ¿no? El lópez de gritas, ¿no? Ya son de chido, vamos. Ya está locadísima, ¿eh? Ya está locadísima, ¿eh? No me va a matar. Ya está locadísima, ¿no? ¡Nos le dios! ¡Nos le dios! ¡No le dios! ¡Nos le dios! ¡Nos le dios! ¡No le dios! ¡Nos le dios! Gema húmeda y se acabó. Ahí está banda. Hacemos todos los Dungeons. Pero vean con Matiz de sangre. Si ves con una build de Matiz de sangre con el Arco de Simón. Yo creo que de al 100 Matiz de sangre mata sabritas de 5 flechazos cargados. O no sé. Unas dos balas de caño. Pues bueno banda. Pues ha sido todo. Voy a recuperar viales y demás. Voy a mejorar el arma. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. El último dueño. Ya vamos con los games finales. Adiós.